No llora, espera que no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este ritmo de dolor, nunca callará este amor Te quiero vivir esperándose tal que no estás Te quiero tanto amor, ya sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvidé, que el tiempo me coincide Pero tú sigues aquí, ya me dijeron que no me pasa Pero sigues aquí, es que no me canto que por dentro parezca No me importa nada si te prometes Porque ya te fuiste, quiero que te quieres Te prometo llorar, espera que no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este ritmo de dolor, nunca callará este amor Te quiero vivir esperándose tal que no estás Te quiero tanto amor, ya sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No siento no ser suficiente No siento que me encanta el interés No puedo ser enamorarme Aquí el Señor de la vida Te prometo Quiero llorar, pero sin olvidar Regálame un último beso que me ha lanzado Este grito de dolor, que me llego de amor Me quiero vivir esperando al Señor que no es más Me quiero tanto amor, no sabes tanto amor ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? No llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me ha lanzado Este grito de dolor, que me llego de amor Me quiero vivir esperando al Señor que no es más Me quiero tanto amor, no sabes tanto amor ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? No llorar, esperarte y no olvidar No llorar, esperarte y no olvidar